Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos, modestamente, y todo lo que Rusia necesite comprar, todo. Rusia es una potencia ya militar, económica, comercial, tecnológica, muy avanzada, pero modestamente Venezuela va a mantener todo su comercio, a todo nivel. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir a Rusia. Yo se lo dije ayer, hablé con el presidente Vladimir Putin, como siempre hemos hablado en un espíritu de amistad, de hermandad. Él me explicó ampliamente toda la operación militar especial, todo el marco en que se dio, todas las amenazas y acechanzas contra Rusia. Yo noté en el presidente Putin serenidad, sabiduría, fortaleza moral, y efectivamente yo le dije, Venezuela ha resistido modestamente un país pequeño, una guerra económica brutal. ¿Y dónde está Venezuela? De pie, victoriosa, recuperándose, produciendo, construyendo, avanzando. Esa es la verdad. Le dije así al presidente Putin. Fue lo que le dije al presidente Putin. Estas guerras económicas se tienen que acabar. Las amenazas se tienen que acabar. Y la guerra mediática brutal, de mentiras, campañas tendenciosas, nosotros también la enfrentamos y la derrotamos. Toda la guerra mediática y comunicacional de Fex News y mentiras la derrotamos. ¡Gracias! ¡Gracias!